En Deportes Alba Dueñas les cuenta el rocambolesco accidente con un futbolista al volante. La información continúa en la web de Antena 3 Noticias y en los boletines de Onda Cero. Disfruten de la tarde hasta luego. Si una cámara de seguridad no hubiese grabado toda la secuencia, podríamos llegar a pensar que se trata de un montaje por lo surrealista que es. El futbolista superaba en 110 kilómetros la velocidad permitida cuando chocó contra una rotonda y literalmente voló hasta acabar atravesando la pared de un polideportivo. Lo que pasó después fue un auténtico milagro. Alcaraz no pudo con Siner Carlitos, se despide en semifinales de Miami sin revalidar título y perdiendo el número uno que vuelve a las manos de Djokovic. Ahora toca centrarse en la temporada de tierra y tiene dos objetivos muy claros. Volver a liderar el ranking y ganar Roland Garros. Y ojo a cómo queda la parrilla de salida del Gran Premio de Australia. La pole para el de siempre, para Verstappen. Pero la sorpresa la dieron los Mercedes que adelantaron a Fernando Alonso en el último momento dejando al piloto de Aston Martin IV. La batalla está servida en Albert Park. En Deportes, Alba Dueña les cuenta cómo Alonso busca su victoria número 33. Nosotros nos despedimos aquí, pero la información continúa en la web de Antena 3 Noticias y en los boletines de Onda Cero. Buenas noches, hasta mañana. Y caliente estuvo el duelo de jóvenes estrellas en las semis de Miami. Yannick Sinner fue un muro que Alcaraz no pudo derribar. Así que Carlos se marcha de Florida sin defender título y la consecuencia es que pierde el número uno. Aunque conociéndole, cogerá con ganas la temporada de tierra para volver a liderar el ranking. Es lo último que esperas encontrarte en medio de una cancha de baloncesto. Y lo que más sorprende es cómo ese coche llegó hasta ahí. El futbolista conducía duplicando la velocidad permitida cuando atravesó la pared del polideportivo. Pero viendo la secuencia del accidente, uno se teme lo peor. Mes de abril con calendario exigente para el Real Madrid. Liga, Copa del Rey y Champions. De momento, mañana en el Bernabéu esperan al Valladolid y el miércoles les toca clásico copero en el Camp Nou. En Liga, Perla Tijerina pasará un mes en un dormitorio único. La alpinista se alojará a más de 5.000 metros de altura en el pico más alto de México. Nunca antes alguien se había atrevido a vivir esta experiencia. Lo que peor lleva es la soledad, pero le compensa por cosas como esta.